Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Hoy os quiero traer un mazo de Historic. Historic es un formato que está pasando un poco desapercibido en Magikarena, pero del cual dentro de unos días tenemos un torneo con unos premios bastante suculentos. Así que la gente me está pidiendo que haga un poquito de repaso a cómo está Historic. De momento no estoy jugando los mazos top de Historic, simplemente estoy probando un poco diferentes estrategias variadas, originales, distintas, un poco tanteando el metajuego. Y bueno, se me ha ocurrido probar una baraja de Drakes, una baraja Drakes como la que teníamos el año pasado en Standard, que era bastante jugada, era una versión Yeskai, aunque bueno, también había Izzet, Izzet roja azul o Yeskai roja azul blanca de este mazo. En concreto esta es Yeskai porque aprovechamos el color blanco que nos da golpe de justicia y nos da clarín y ensordecedor para poder tener un buen pack de removal contra mazos de criaturas. Por el resto, el resto del mazo es un mazo Izzet Drakes, un mazo de robar muchas cartas, jugar muchos hechizos y meter en juego o un Draco Enigma, que su daño es igual a la cantidad de instantáneos y conjuros en tu cementerio, o un Draco Chisporroteante, que es lo mismo, pero también con las cartas exiliadas. O sea, son bichos que en este mazo acaban pegando 10, 12, 15 cada uno de ellos. Es una auténtica aberración. Luego, que llevamos un montón de hechizos que cuenten como instantáneo o como conjuro, como pueden ser, por ejemplo, horadar el hechizo para defenderte un poquito de hechizos peligrosos del rival, removal, ese tipo de cosas, al igual que sumergirse, que protege tus criaturas clave, ¿de acuerdo? Ese típico Draco Chisporroteante 15-4 ataco y te lo matan con cualquier cosa y dices, pues no, sumergirse y lo salvo, ¿no? Y los optar, pues, para manipular un poco la biblioteca. También es un hechizo muy barato, de un solo coste azul. Y vas manipulando, vas llenando el cementerio de instantáneos. Lo mismo pasa con los choques, también son un poquito de defensa. Y lo mismo no pasa con el gigante aplastaguesos, porque en el cementerio no cuenta como instantáneo, ¿vale? Aunque sea un instantáneo. Lo que pasa es que es de tan alta calidad esta carta que, bueno, pues llevamos 4 copias para defendernos de mazos de criaturas. Ahora mismo Historic está bastante plagado de mazos de criaturas, así que por eso llevamos tantísimos anticriaturas. Yo creo que el gigante aplastaguesos se podría cambiar. Se podría meter quizás un ordal hechizo más y a lo mejor algún contrahechizo más, ¿no? O quizás incluso es mejor el ladroncelo atrevido que él, ¿no? Digamos, en un mismo rango de cartas que son aventuras. Además, de counters, 3 copias de Ionizar, que hacen sus 2 dañitos aportando a Fini quitar la partida. Y 2 copias de Bastagos reales. Bueno, pues obviamente en este mazo funcionan bien porque te manipulan un poquito la biblioteca. Dan más 2 más 0, dañar primero y arrollar, que eso podría ayudar a lo de dar arrollar. Pero si el opponent tiene algún bloqueador que vuele, pues bueno, le das arrollar a esto y ganas la partida también con ello. Y bueno, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena, perdón, para que podáis jugarlo vosotros también. Vale, el pack de tierras es un pelín complicado porque al ser una tricolor... Bueno, pero vamos, la ventaja es que en Historic tenemos tierras mejores que en Standard y no es demasiado problemático. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo simplemente en partida amistosa, ¿vale? Nuestro mazo de Historic Drakes. Y una cosa que hicieron el otro día, no sabéis, ¿no? Es sacar un nuevo filtro para mazos para poder ordenarlos mejor, pero se les olvidó aplicarlo también a la selección de mazos. Es decir, me explico. Cuando vas a mazos, en tu sección de mazos, sí, tienes aquí filtros de todo tipo, bueno, de todo tipo, cuidado. El caso es que puedes filtrar tus mazos, ordenarlos, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Aquí la tengo, Drakes, la primera baraja, ¿de acuerdo? Pero se les olvidó hacer esto mismo en la selección de mazo. Yo me voy a la selección de mazo para jugar la partida y lo único que tienes, el único filtro es este, o Standard o todos. Y ya está, es el único filtro. Y ahora aquí ponte a buscarla porque no está ordenado ni en orden alfabético ni ningún tipo de orden lógico, ¿vale? Así que bueno, hasta que la encontremos. Drakes, Drakes, Drakes de Historic. Al menos, al menos sabéis que los mazos de Historic tienen un recuadro un poco distinto al dos de Standard. Pero vamos, solamente eso, aquí estaba el mazo. Vamos a ponerlo en partida amistosa. No quiero jugarla en ranked, que estoy en ranked a puntito de llegar a Mítico. Y no quiero jugarla en ranked porque no quiero andar perdiendo partidas a lo loco. Quiero llegar a Mítico lo antes posible y no perder partidas tontas y hacer que el camino a Mítico se haga aún más largo. Innecesariamente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal van los Drakes. Ya digo, el año pasado era uno de los mejores mazos de Standard. Bueno, al menos lo fue durante un tiempo. Luego ya salió la guerra de la chispa y la cosa cambió. Pero en un principio fue uno de los mejores mazos. Bueno, la mano no es muy allá. Nos la vamos a quedar. Y con esto yo creo que vamos a buscar una isla. Y con esto luego buscaremos una llanura. Creo que llegamos a llanura. Bueno, aunque viendo esto a lo mejor me busco una montaña para poder hacer choque. Por eso siempre digo que os esperéis para sacrificar el pasaje de leyenda al turno del oponente a ver qué es lo que hace él y cuando hayáis visto lo que ha hecho, entonces tomáis la decisión. Con esto vamos a buscar llanura. Pero le voy a tirar ya un choque al caballero venerable antes de que llegue su turno por lo que pueda tener, ¿vale? Lo hago ahora por si tiene cualquier tipo de sinergia extraña con caballeros o protecciones o cualquier cosa. Era evidente que iba a jugar algo de este estilo. Como decía, aquí hay que buscar la llanura. Y esto es siempre que lances, ¿vale? O sea, hay que matarlo ya. Porque si le dejamos que llegue su turno ya puede lanzar el hechizo y ya empieza a robar cartas. Vale, aquí lo malo, que los dos ionizar que tenemos en mano en este turno, bueno, en este turno los habríamos podido jugar porque nos hemos tenido que girar, ¿no? Vale, este bicho es un poco problemático, ¿eh? Vamos en busca de la segunda isla. Nos falta también maná para poder jugar el Draco, ¿vale? Aún no podemos jugarlo. Estoy dudando si quedarme enderezado para poder hacer ionizar o no. Vamos a jugar el gigante aplastabosos. Parece que estamos jugando contra un mazo boros, ¿no? De caballeros. Rojo-blanco nada más. Vamos a... Ya sé que me podría haber quedado enderezado con el ionizar, pero bueno. Así con el gigante al menos podemos quedarnos bloqueando un rato. ¿Veis? El ionizar. Nos habría venido bien. Vale, podemos bloquear el token. Pero estamos en problemas. Necesitamos robar una isla o una montaña para poder jugar este Draco. Pues no ha sido el caso. Pasamos turno y nos quedamos bloqueando. La buena noticia es que tenemos counter y counter. Bueno, esto no es un counter exactamente, pero hace las veces de counter, ¿no? Y dos counters de verdad. O sea, estos son dos counters de verdad, ¿no? Así que podemos aguantar. Lo malo, estos dos de ataque que nos vamos a ir comiendo cada turno. Pero vamos a poder proteger el gigante contra estos, así que está bien. Digamos que el tiempo juega más a nuestro favor que al suyo. Que juegue hechizos. Así podemos... O sea, lo más importante, lo que mejor nos vendría, es que él jugase hechizos. Porque así nosotros aprovechamos lo que tenemos. A lo mejor ataca incluso con todo. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que bloquear ahí puede ser lo más inteligente. Le da protección al gigante. Bueno, a ver si hace algo. Parece que va a hacer algo. ¡Guau! Vale, pues... Vamos a darle sumergirse a este. ¿Vale? Para que gane más cero, más tres. Y vamos a guionizar eso. Podría haber tirado el radar al hechizo. Habría hecho el mismo efecto. Bajamos a once de vida. O la tierra que necesitábamos. Lo voy a jugar de cara. Si tiene otra formación inquebrantable, pues... Lo mismo hasta nos gana, ¿no? Y... Y aquí podríamos atacar, pero no vamos a hacerlo. Vamos a intentar aguantar. Vamos a intentar sobrevivir. Estamos en nueve vidas. Pero si conseguimos enderezar vivos este turno... Ya tenemos counters y removal. Vale, contendiente aclamada no es el fin del mundo. Vale, y pilla otra contendiente aclamada que tenemos que contrastar. Porque si no entra en un círculo vicioso... Me dejan las notificaciones activadas. Pues mira, Darkaita, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Las voy a quitar. Se me había olvidado quitarlas. No voy a atacar. Lógicamente no vamos a optar porque tenemos justo 5 de maná. Para hacer un ionizar y un golpe de justicia, por ejemplo. Vamos a dejar que esto se resuelva porque esto le va a motivar a atacar. Y se lo vamos a matar cuando haya atacado. Vale. Vamos a bloquear aquí. Y yo creo que tenemos que bloquear aquí. Vamos a intercambiar. Nos comemos 4 de daño. Ojo, bueno, aún no. Bloqueo, ¿vale? No nos vamos a comer 4 porque vamos a matar el veterano inspirador. ¡Ajá! O sea que con esas tenemos. Con que esas tenemos, ¿eh? Pues counter. Y vamos a matar esto. Perdemos el gigante aplastador. A ver si robásemos un choque. No había pensado en la opción de robar un choque. No. 2 tierras seguidas. Venga ya, 3 tierras seguidas. Qué mal, ¿no? Que nos quedan solamente 6 vidas. Ha sido un poquito de mala suerte, ¿eh? 3 tierras seguidas, sí, ¿no? Hay que ionizar cualquier cosa. Ahora el problema... Esto es un 2 por 1, pero bueno. Vamos a ver si decide atacar. Venga ya, no puede ser. En el punto clave de la partida, 4 tierras seguidas. Ojo, no estamos tan lejos de matar con este Draco Chisporroteante, ¿eh? Y quedan solamente 14. Venga ya. Esta no es mala, me han dicho. Game over. Vale, por fin hemos topdeckeado algo. Esperemos que no tenga removal. Tres daños a todo. Vínculo vital al Draco Chisporroteante. Joder, menos mal. Es que ya era hora que robásemos algo. Hemos tenido un poquito de suerte con ese topdeck. Pero es que, joder, nos hemos robado 4 tierras seguidas. Así que la quinta carta no podía ser otra tierra. Ya fue algo bueno que nos favorecía. Bueno, era un mazo boros de caballeros muy random. Realmente no era un mazo bueno. Sencillamente, ese mazo boros de caballeros que acabamos de ver es mejor que una White Winnie pura, que no sea de caballeros. A ver, seguramente lleva también, por ejemplo, historias de Benalia, que no las hemos llegado a ver, pero las llevaría, supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver. No me ha dado mala sensación el mazo. La verdad es que tiene un muy buen pack de counters. Vamos a quedarnos esta mano. Vaya, parece que va a ser lo mismo de antes. Voy a jugar montaña, ¿vale? Porque ver una llanura te indica que es un mazo agro, probablemente. Y ver una llanura... What? ¿Qué es esto? ¿No lo podemos matar? Vale, probamos de momento jugando estas cositas. El problema del doble de azul y doble de rojo... ¡Uh! Pues menos mal que tenemos un parecho que es en mano. He pulsado el control... He puesto el control, que es el control total de la prioridad del turno, por si acaso el juego, yo qué sé, ya se avisa a veces a hacer cosas raras, pasa a la prioridad y la has liado. Pues nada, otra tira enderezada, pasamos turno. Tenemos ionizar... Y choque... Un krenko. Creo que voy a gastar el choque en el krenko. Ah, utilicemos los choques en las criaturas pequeñas y el ionizar para algo más importante, quizás más adelante. Vale, estas son buenas noticias. Ojo, que podemos ir con el Draco Chisproteante de cara y ver qué pasa. Lo que puede pasar seguramente es que nos lo mate. Voy a buscar llanura con esta tierra, ¿vale? Ya tenemos tierras de sobra. Y vamos a ionizar lo que juegue. Otro contento... Lo voy a contrarrestar porque nos está poniendo en problemas este bicho. Es un bicho muy malo. No se juega nada porque no es bueno. Esperemos que no... Vale, no hay follow-up. No hay carta a continuación. Voy a buscar una llanura. Que no tenemos ninguna copia de llanura todavía. No sé si ir con el Draco para adelante. O esperar... Venga, vamos con el Draco. Puede tener un tribunal del conclave, puede tener algún removal, pero bueno, ya robamos carta extra. Es cierto que no podemos protegerla con el horadar al hechizo. Esperemos que no nos la lía este turno. De esta manera nosotros tenemos el siguiente turno un buen turno, ¿vale? Entre Draco, Enigma, Gigante, horadar al hechizo... Tenemos mana para todo. Qué raro, ¿eh? O sea... Nos ponemos a jugar Historic y nos salen dos mazos boros seguidos. Bueno, el primero era de caballeros. Este no. Este no es de caballeros. Este es una boros mentor mala, ¿vale? Es alguien que tendría el mazo del año pasado y lo está jugando en plan random. Obviamente vamos con Draco, Enigma también. Porque tenemos dos hechizos de protección, ¿no? El horadar al hechizo y el sumergirse. La cosa pinta bastante bien. De todas maneras, ya digo, es una boros mala. Una boros random porque... Joder, qué pesado, ¿eh? Solo lleva krenkos y jefes de guerra de la legión. Uff. 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 Yo creo que si le pegamos este turno, el siguiente turno le matamos. Le voy a pegar. O sea, no creo que él nos pueda matar en un solo turno. Jugamos el gigante para bloquear. Tenemos dos hechizos de protección. Debería ser suficiente. Es cierto que a lo mejor nos mete de 10. Pero yo que sé, si hace un filo ascua, a lo mejor con el horadar al hechizo lo podemos contrarestar. No. Bueno, ahora ya sí, ¿vale? Si solamente juega bichos en su fase principal antes de atacar incluso... Nos lo... O sea... Nos lo ha puesto en bandeja. Hemos ganado. Tirábamos en sumergirse y estos subían a criaturas que pegan de 5. Vamos a jugar una partida más a ver si nos sale algún mazo un poco más competitivo. Como digo, es que no quiero jugar en Ranked porque estoy a las puertas de llegar a Mítico y no quiero perder... Es que en Ranked con este mazo no creo que fuese a ganar muchas. Estoy testeándolo, estoy probándolo. Ya digo que... Que el metajuego de Historic, básicamente... Nació... El formato nació hace un mes. Y hace dos semanas prohibieron cuatro cartas del formato. O sea, las cuatro mejores cartas del formato las prohibieron. Entonces el formato está renaciendo de sus cenizas, ¿no? O sea, que ahora mismo no se sabe cuál es el metajuego. Además, tampoco se está jugando mucho. Así que se ha juntado todos esos factores. Y realmente, cualquier mazo podría ser bueno o malo. Claro, este mazo de Drakes podría ser bueno o malo. No lo sabremos todavía. Salimos nosotros. No tenemos mana rojo. Pero tenemos... Es que dos sumergirse... Sin... Sin rojo... Sí, uno optar. Pero si no encuentras el rojo, ¿qué? Vamos a hacer un mulligan. Es lo más inteligente. Vale, esta manzo... Está en la mano perfecta. Vamos a quitarnos una de estas. Y yo creo... Que voy a buscar ya no la de primer turno. Puede ser una monobluten puesto, ¿eh? Aunque normalmente la verdad es que suelen jugar... Criatura de primer turno. Pero es un mazo muy barato. Que se juega mucho en Historic. Y muy bueno, claro. Vale, buen robo. Voy a pagar dos vidas. No parece que sea un mazo muy agresivo de momento. Podemos tirar como cebo al final del turno el gigante aplasta huesos. Y así entran los vástagos reales. Vale, vamos a dejar... Vamos a hacer que se gaste el counter, ¿vale? Es un buen cebo, ¿vale? Porque si hace counter... Luego ya no puedo jugar el gigante aplasta huesos como criatura. Desde aventura. Y los vástagos reales... Veis, ahí está el horadar el hechizo. Podría tener un segundo horadar el hechizo. Pero claro... La probabilidad es pequeña. Vamos a ver si estamos en lo cierto. No me digas que tienes dos horadar el hechizo. Vale, vale. Buen chico. Pues viendo la mano que tenemos... Nos vamos a descartar yo creo que el sumergirse. El menos ocho que hacía... Robas cuatro cartas... Y hace daño a cualquier objetivo igual a la cantidad de cartas en tu mano. Vale. Es que el menos ocho nunca se llega a hacer, pero... Tiene pinta de que podemos llegar a conseguir el menos ocho en esta partida. Voy a quitarme el sumergirse. Porque las tierras nos pueden venir bien siempre. Vale, hace otro optar al final del turno. Vamos, es una mono Blue Tempo. Puede que juegue ahora... La verdad es que el Jhin de la Tempestad que aguanta cuatro... Nos puede poner en problemas, ¿eh? Quizás si ahora hace Isla Jhin de la Tempestad deberíamos hacer Clarín más choque para matarlo. Sé que es una jugada muy forzada. Es un dos por uno hacia nosotros, en contra de nosotros. Pero bueno, quizás no tengamos más remedio. La cuestión es que los vástagos, con nada mano vacía, no es que sean muy buenos. Para el pronóstico se lo está pensando, se queda atascando dos islas, ¿eh? Él, si sabe un poquito de Magic, al ver sumergirse y ver Jeskai, debe verse algo tipo Drakes. Un mazo que tiene alguna criatura que puede ser muy importante en la estrategia y que quieres protegerla a toda costa. Esta carta te indica que tu criatura es crucial en tu estrategia, es fundamental. ¿Vale? Cuando veis un sumergirse en un mazo... ¡Uuuh! ¡Qué raro! Mira, pues ha entrado. No sé si nuestro oponente se ha ido, se ha desconectado. Es posible que se haya ido o desconectado, ¿eh? Porque lleva un rato sin actuar, sin hacer nada. Si es la mono Blue Tempo, contra Draco Enigma sí que tiene muchos problemas. Bueno, contra cualquier Draco en general, porque... A ver, llevar al ladrón zu los atrevidos para subirnos a la mano, jugar una invocación... Pero son pan para hoy, hambre para mañana, como se puede decir. Y esto ya está casi en ocho. Nah, nuestro oponente se ha ido. Debería conceder y jugar la siguiente partida. Pero me da mucha rabia, no me gusta conceder porque sí. Así que vamos a esperar. Y nos jugamos una última partida después de esta. Sí, yo creo que se ha desconectado. Se ha quedado atascando... Yo creo que se ha ido. Apago el ordenador. No hagáis eso nunca. No, nunca digáis... Ah, es que me he quedado atascando en dos tierras, no tengo bichos... Me voy. Apago el ordenador y me voy. No hagáis eso. Porque estáis fastidiando al oponente mucho, ¿vale? Como estáis viendo. Y no solamente al oponente, sino a las miles de personas que van a ver este vídeo, claro. Vale, aquí ya vamos a darle más 2, más 0 a esto. Ahora vuelve. Mira, sí, veis, es una monoblutempo. De hecho, tiene un invocador y no lo ha jugado. Así que el oponente no está. Creo que ya después de esta el juego le echa. Creo, espero. Si tenemos que perder dos minutos viendo esto, pues los perdemos. Madre mía. Ya digo que está claro que se ha ido o se ha desconectado. Porque si no, la invocadora simplemente la habría jugado. Me acuerdo cuando salió el tema de los estilos de cartas. Me gasté, creo que unas 10.000 gemas en comprar estilos de cartas de todo tipo. Un montón de estilos de cartas. Bueno, muchos de estos son gratis, ¿vale? Porque los van regalando según va pasando el tiempo, ¿no? En eventos y cosas del estilo. Pero me gasté 10.000 gemas en estilos de cartas. ¿Cómo me arrepiento? En una funcionalidad que no vale para nada. Pero me hice ilusión en aquel momento. Y como tenía todas esas gemas, dije, pues me las fui gastando sin darme cuenta. Oh, qué chulo el... Lo que sé, cualquier tontería. En el estilo de carta de no sé qué carta mala o random o... Muchas de ellas han rotado y ya ni siquiera las juego en estándar. Y no las juego... Las he jugado a lo mejor ni una vez algunas de ellas. De las que compré estilos y me gasté mucho dinero en ellas. Pero bueno, tonterías que hace uno. Y que bueno, tiene que aprender la elección. Estaba mirando si había por aquí alguien... Porque la verdad es que podría hacer estos vídeos jugando contra vosotros, ¿no? A lo mejor empiezo a hacer eso. Si hay alguien le reto y a ver si sale. Podría estar gracioso, ¿verdad? Voy a hacer eso. Voy a empezar a hacer eso a partir de los siguientes vídeos. Os reto y lo que salva. Y si alguien quiere jugar, pues jugamos. Vale, no tenemos mano blanco, pero tenemos una buena mano Icet. Una buena mano azul roja y salimos nosotros, así que nos la vamos a quedar. Y con ese optar buscaremos el mano blanco si hace falta. Chulas las fundas estas. Del Cryptic Command. Vale, una Dimir en principio. Mira, el mana blanco. Nos la vamos a quedar. ¿Sabéis qué? Voy a ser precavido. Voy a jugar tira la roja enderezada por si juega una criatura que aguante 2 a aprovechar el mana este turno. Me vuelo que nos va a hacer borrar los pensamientos y nos va a quitar los vástagos reales de la mano. Es una expert, vale. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Qué pena no haber tenido el horadar el hechizo aquí ahora. Nos va a quitar los vástagos. Obviamente, o sea, es la mejor carta de la mano. No me gustan demasiado, o sea, recuerdan un poco a Oco por el coste y la cantidad de contadores de alta con los que entra. Pero está a años luz de Oco, claro, lógicamente. Yo creo que va a jugar el Rako. No tenemos ninguna mejor jugada en mano. Y además el oponente sabe lo que tenemos en la mano. O sea, no tenemos counters. Y ya ha tirado otro valor los pensamientos al cementerio. Vale, necesidad de pagar dos vidas para la fuente consagrada de momento, así que por eso no la he jugado. Sabemos que es una expert de control, que mis vidas no van a ser relevantes en esta partida. Un 3-Ferry, vale. Aprovechemos el choque. Matemos a ese 3-Ferry. Que así ya no puede jugar conjuros a velocidad instantánea, que también es relevante. Él no sabe que tenemos ni el sumergirse ni el clarín, ¿vale? Son dos cartas buenas que él no conoce. Bueno, el clarín no. La verdad es que contra él el clarín no vale para nada. Y el golpe de justicia seguramente tampoco. Pero el sumergirse sí puede ser relevante. Si se hubiese esperado nuestro turno, ya la habríamos podido proteger. Oh, esta partida pinta muy mal. Esta última partida vamos a perder, me da la sensación. Tiene ya... Tiene demasiado control sobre la situación. Y nosotros no tenemos nada. Fijaos lo sobrado que va, que está tirando una ira de calla al cementerio. Narset es muy buena contra nosotros. Nos impide robar cartas extra. Y él va a buscar respuestas. Como por ejemplo otro quitacartas. Nos quitará el sumergirse, supongo. Que es lo... Es una de las cosas principales que le podría dar un susto. Voy a pillar una montaña para tener un poquito más de maná en rojo. Tenemos dos hechizos rojos en mano. Y solo... Y dos generadores, pero tenemos cuatro generadores azules. Con uno blanco es suficiente. ¿Sabéis qué? Tenemos tres cartas que no valen para nada contra él en mano. Y él tiene una búsqueda de Azcanta, una Narset y tres cartas en mano. La partida la tiene ganada absolutamente. Si estáis jugando este tipo de partidas y os tenéis diez minutos jugándolas, estáis perdiendo el tiempo, sinceramente. No teníamos absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta partida. 0% de probabilidad, ¿vale? Bueno, a lo mejor hay un 0,00001, pero mi tiempo vale más que ese 0,00001 de probabilidad de ganar. Así que... Y el boso también os lo aseguro. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, hemos jugado tres partidas iniciales contra mazos random, ¿vale? Boros agresivas, la monoblutenpo que se ha desconectado. Y nos ha ganado la expert de control. Yo sé que esta expert de control es la que nos va a ganar. Es tu némesis. Es el mazo que te va a ganar. Es el mazo que te va a poner en tu sitio. Y es el mazo que hizo que el año pasado desapareciese precisamente el mazo de Dracos. Porque lleva demasiado remueval y demasiada ventaja a cartas y no puedes hacer nada contra ello. Bueno, un mazo interesante en cualquier caso. Yo creo que se puede dar una vuelta de tuerca a este mazo. Se le pueden meter los fénix arco brillantes que vuelven del cementerio. Y se puede mejorar, ¿vale? Se puede quitar el color blanco. El color blanco está bien contra un metajuego muy agresivo. Y la verdad es que es el caso. El metajuego está muy agresivo. Pero es otra vía de escape el tema de los fénix hacer la IZ pura y hacerla más agresiva. Más intentar ganar por fuerza bruta, ¿no? Bueno, como decía, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.